Muy buenas chavales, como estáis viendo el juego que se supone que va a sustituir al Genshin Impact va a ser el Pokémon Platino y lo he estado jugando con los gemelos, flores, con el Timpi al completo vaya la primera vez y estamos todos en llamada comentando como nos iba y claro hemos empezado toda la vez pues íbamos todos a la par y hemos estado comentando, charlando no he dejado el vídeo tan largo porque me parece que como estamos de charleta y eso no se hace nada pesado pero bueno vosotros podéis pasándolo para adelante o para atrás y nada hemos estado jugando la verdad que me hizo pecha de ilusión, nos hemos instalado un emulador y el juego ha sido fácil la verdad, si queréis os dejo el enlace en la descripción y la verdad que es bastante guay así que espero que os guste porque yo me lo he pasado como un niño chico me he vuelto a elegir a Chinchar y de amigo no hemos puesto por ejemplo yo me he puesto a Javi, Javi se ha puesto a Flores, Flores se ha puesto a Ale y Ale se ha puesto a mí, de amigo y así estamos todos conectados entre sí y ya los próximos vídeos que subiré no sé si serán con ellos o sin ellos porque claro cada uno tiene su horario de universidad cada uno tiene sus cosas que hacer pero claro la primera vez que jugásemos queríamos hacerlo juntos así que nada espero que os guste y nos vemos en la próxima os dejo con esta maravilla audiovisual en 2020 y oye y lo de la derecha la de la derecha será el menú y todas esas cosas la pantalla abajo vale, vale pero aquí están diciendo a menos que esté en combate no la quiere para nada vale, vale Juan, este es el del reloj, sí, ¿no? nada, nada yo estoy aquí hablando con Maribel Maribel yo estoy hablando con Maribel fíjate tesoro, vale, Maribel venga, hasta luego ¿por dónde vais? yo saliendo de mi casa me voy a hablar con Maribel estás saliendo de mi casa me voy a hablar con Maribel yo sigo teniendo una duda ¿tu primera letra es en mayúscula o en minúscula? en mayúscula sí, sí, todavía está todavía está por el nombre los días que me tienen que mover de sitio ah, vale, vale ahí cuando anteriores salen pisos en el negro es mal sí, sí pero eso es del juego bueno, no, es del oh casa de Javito bueno y yo fuera coña ¿dónde está el ¿dónde está el el de este de ah, es que tengo que ir a casa de Guillermo no tengo que ir al de este profesor vale, vale de Guillermo de Guillermo y yo y yo tengo una cabeza con Guillermo que como siempre le ponía a Guillermo le ponía a Guillermo tía Javito, Javito perdón, Javito ¿cuál le hemos puesto nosotros, Javi? al espacio al espacio no me sale la mirada hola Ana ¿qué tal? mamá de Nan ¿qué pasa, Ana? ah, al control, tú yo no ponía la mirada pero que es start o select ¿eh? es que a la X es la X un segundo luego a buscar a Juan yo no me estoy enterando de nada tengo que ir a por Javito ya, 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 ya ya estoy vale, vale estoy contigo en el cuarto ¿qué vamos a hacer, Javi? venga, Ana, me voy que tengamos una tarde no, tú te vas para el bosque, ha dicho tú eres un muy aventurero estás tú, güey me he ido al bosque a por Juan a por Juan ¿qué dices? estás veniendo por a Nan no, yo me he ido por a Nan ya, ya, ya que lentitud me llama lento eh eh ruta 201 chavales ruta 201 al control al control flores al control ¿pero para qué llegara el menú ahora? ¿el menú? va, mira yo la poca D yo no voy a poner la velocidad del texto rápido, macho pero si mantienen la E se escucha se sube va más rápido me voy a cambiar hasta los marcos de los mensajes para que pueda ir a ver si se pudiera cambiar eso en rápido ha venido un Pedro Antonio, ya ha venido un Pedro más bicho más bicho que nos metamos a hierbas altas aunque no tengamos Pokémon eres más influente el hermano Ramiro el hermano Ramiro de perfil de todo perfil hermano Ramiro no, pero no me gusta más que chavos el perito que lleva es el hermano Ramiro contestadme con sinceridad adoráis a los Pokémon ¿verdad? le veo que no hombre, pues yo que sé le veo que no Ana me dice eh, un momento lo que no tiene ningún sentido y me vuelve la pregunta yo te pongo mamá Juan ahora mismo Juan yo también yo adoro los Pokémon con el montón de esta noción oye y que lo de los Pokémon la elección de Pokémon la podemos utilizar nosotros con la que queramos ¿no? o sea que si Javi tú te coges uno yo me puedo coger el mismo ¿no? sí, sí, sí vale, vale tenemos gente al que haga falta para que Javi tenga piso ¿vale? o sea a chincha yo me voy a poner a chincha es que me voy a poner a chincha siempre yo tomé chincha la verdad vamos, es que no me entre en la cabeza otro, vamos me estás comentando que yo me quedé con todo el juego pues si quieres si, si no, no yo me he pasado además este ha sido el único juego el platino que yo me he pasado tres veces con los tres Pokémon distintos y yo escuchaba que yo el Pokémon peatino y el Pokémon perla le he dado ¿eh? ha llegado Maríola Maríola ¿qué es? Maya Maríola ¿eh? estoy hablando ahora mismo con Maribel ¿qué te cuenta Maribel? nada, que eres muy inquieto que me quedaste al huevo y yo pues ahora me ha llegado mi Maya ya, ¿sabes? ahora me ha llegado se ha dejado el maletín en el largo la Maya es la waifu ¿eh? es la waifu es la waifu del Pokémon ay, mira que Poké venga ¿cuál quieres? ¿cuál es la derecha? no, derecha voy formando derecha y plus centro chinchar izquierda torpil Juan Juan me dice nada soy casi un adulto debo dar ejemplo de lo que es tener clase sí Juan es un adulto claro que es más grande que yo Ale ¿tú cuál te vas a coger? chinchas no, claro me tengo que coger yo a a Torway pero tú te vas a coger a quien quieras que va a ser Torway porque tú te quieres coger Torway pero es que tengo un equipo en mente ya tío se ha pipado y yo no, vea con gente en mi vida y tampoco no, además sé que tienes que coger un cajonito venga, ¿cuál quieres? yo quiero el del medio a los chinchar yo lo voy a dar ya f*** del tiri yo también te reto te desafío te desafío te desafío este es mi primer combate Pokémon yo qué rápido va ahí yo voy leyendo los diálogos vosotros no lo leéis yo sí, pero en el rápido yo lo tengo puesto en rápido también a ver, ¿cómo que es rápido? yo lo tengo mantenido la E, pero la verdad es que le doy a la E está bueno, pero Javier ahora ya tenemos Pokémon es que no me puedo dejar de más de tiempo que yo que con vosotras abandonamente pero con vosotras van atrás da igual yo le tengo bajado tanto el volumen que ni se escucha no, a mí me va a mí me va bien no, a mí la música me va bien a mí la música me va bien y yo soy mi primera pelea impresionante yo también luchar arañazo oye, ¿alguno de vosotros cuando aquí utilizaba malicioso? no Antonio con los maliciosos las cosas así y guñido y esas cosas no, pues a ver si hay algún pussy aquí algún pussy muy pussy ¿de qué? ¿de que una usted con una arañazo te carga el otro? pero para cuando eso se ha matado tío exacto pero claro tienes que estar seguro de que lo puedo hacer yo voy a lanzar malicioso por primera vez en mi vida cada arañazo que le doy a Piplu es más flojo sí, sí no sé no sé por qué a mí también me pasa fuá ¿y yo? ¿vosotros has ganado alguna vez vuestros amigos? a mí también a mí sí y yo a mí sí me han ganado también a mí me ha ganado más veces que yo a él la verdad porque claro tú podías repetirlo sí, a mí igual claro me baja el ataque te baja el ataque ah, que te baja el ataque pues todo es normal que nosotros tengamos arañazo o menos sí, estamos los dos contra Piplu me va a pegar un soplío que me va a pegar ya ves exactamente porque a mí no me ha atacado a mí no a mí no pero lo que le hace el bajar el ataque el gruñido ojo no ha dado mira, yo también yo también me lo he pillado ya ay, todavía no me lo he pillado más que se le sube yo que me mataba que estoy a 8 de vida estoy a 8 de vida he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado es que le baja un píxel cada placaje que le hago tío porque como tiene la defensa subida ya que no le sube más ojo que soy Univert chaval no, yo ahora voy a empezar a pegarme este tío es táctico es táctico juega táctico estoy jugando monstruos a flores no, no flores es imposible ganarle en Pokémon es imposible tiene un equipo en mente o sea tú tienes ese equipo en mente y ya no capturas a nadie más no los capturas pero los dejas ahí en la en la yo poquete yo tengo dos objetivos cargarme a Cintia y a poquete ¿será posible? Cintia se llama malatía bueno pues este va a ser el juego que voy a ir subiendo este va a ser el juego que voy a subir en plan cambiando el Genshin como me han robado la cuenta pues no puedo jugar el Genshin ¿verdad? por lo menos lo diga por lo menos lo diga oye Javi el botón B ¿cuál hemos puesto nosotros? a la Q a la Q vale para correr yo me lo voy a cambiar a Shift porque si no a la Shift nosotros a Shift corre ¿qué dices? no a la Q a la Q nosotros te hemos puesto la Q yo pensaba que ahora ahí se corría y otra vez Javito eres muy pesado dígame anda coño me he pesado Javito adiós en el lago S es verdad es verdad que en el lago S había un Pokémon legendario uno del trío del lago rojo uno del trío del lago es que es muy difícil correr es muy difícil correr con la Q y cómo se cambia pero voy a cambiar ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿vale? en control en configuración arriba ¿ah? en view en config en config vale, sí en control config y la Q la cambio por el shift ¿no? y la I por la Q y Q que la I será para cuando tenga la bici y te la pone es verdad aquí tenías poder tener más de un objeto asignado o solo era uno que no estamos en la Nintendo tres veces tío que estamos en que estamos en la Nintendo DS y DSi como mucho claro que estamos en la Nintendo DSi como mucho es verdad yo tampoco si yo el último juego Pokémon que jugué fue el Pokémon blanco y lo dejé y lo dejé a mitad y lo dejé a mitad ¿qué? y en este Pokémon ¿cómo ya tenés hijos? un título importante un título importante ¿verdad? hay que buscar lo que se llama repartir experiencias si no vais a tirar dos días para remando experiencias ¿y eso qué es? ¿por qué juegan corre tan mal? ¿y eso? es que claro el final se sabe la historia de 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 los 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 los libros de Pokémon que venden en el game se los compran si te gustara leer ¿no? ¿el qué? ¿cómo se van a tener hijos? ah sí sí en la guardería en una paroquia comentario de Juan de en este se puede darme todo claro como si en Pokémon ya se pudiera hacer de todo ah vale bueno en la guardería puede tener un huevo si ya bien metralleta ya ya sí Alex sí Alex sí Alex sí hostia oye en el lago que hay que hacer nada ¿no? vamos para atrás ya está ¿no? yo voy a pelearme con alguien yo también sí le velea oh un Bidoff un Bidoff un Bidoff una máquina una máquina ahí donde lo haya se cura solo se ha curado solo ¿no ves que ha ido con madre? bueno 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 impresionante mi chincha claro tío es que no lees no me lo han dicho no me lo han dicho los Bidoff yo no lo leía ¿qué? hombre yo sinceramente no lo leí pero ya lo sabía yo que pesaba el chinchar con malicidoso hermano eh 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 con los chinchar nada eh yo los chinchar una mierda me va a gastar los PP del refugio tú ¿para qué usar el refugio? ¿para qué usar el refugio? ¿sabes qué? me estuvo la defensa que me ha hecho y que el flore en el torneo ese de la ganada gaming que había de Pokémon él tenía que haberlo jugado ¿el qué? los torneos de la ganada gaming que fue fue la primera conferencia que viniste con nosotros ahora me ha asarañado el cerebro fíjate que yo me voy a curar ya ves ¿qué te va a hacer? cuando ya pasas del lago del tirón para para la ruta 201 ¿no? sí yo estoy ya pero le tienes que avisar a la mamá tienes que avisar sí, sí ya ¿tienes a la mamá? no, no tienes que avisar a nadie sí le tienes que decir mamá 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 que no que no que yo ya he estado en casa y no me ha dicho nada por favor por favor voy a hacer de este mundo un lugar mejor venga gracias por las night mamá ya andala que voy a hacer luchar animales ilegalmente a luchar animales ilegalmente sin que ellos quieran adiós otro beat off de verdad vaya yo ya me acabo de meter nada me voy a hacer la tele de gallo pero no de rapeo sino de de gallo me voy a poner gallo voy a poner gallo a pelea madre mía así que soy un animal salvaje ¿qué nivel soy? yo soy tengo ya el 3x7 ¿qué dices chaval? estás todo colgado ¿estáis colgado? yo soy a nivel 6 en el lago he matado a un estaría un beat off y yo ah bueno yo he matado a un beat off y ahora ahora sí he subido al nivel 7 ya sí he subido al nivel 7 también te digo también te digo y yo escúchame dos peces tú yo me quito combate yo a mí me quedan 10 peces yo voy a llegar directamente al centro de un Pokémon corriendo hostia que he perdido tú no me había pasado en mi vida tú no, no, yo no adiós yo me cago ahora te acabo de perder es la primera Antonio ¿sabes qué? hay una mujer que te da una poción si te hablas con ella sí, yo estaba viendo con todo sí, yo estaba viendo sí estás tú que yo me acuerdo de todo, ¿sabes? yo la he visto y la he reconocido porque lleva la ropa y yo, Alec el ascuas el ascuas mata de un golpe sí, sí está chitado yo tengo desfrustado, ¿sabes? desfrustado, más invesionante desfrustado ¿cuándo? 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 ¿está en dónde? cuando estoy en el último césped sí se encuentra arriba una señora parada en mitad del césped con traje de vendedora de tienda Pokémon no, no, ya estoy en Puebla Arena ya estoy en Puebla Arena pues se da una poción no, pues ya si hubiera avisado a mamá Ana de que iba a salir pues hubiera recuperado Pokémon que sí que la he avisado y me he recuperado Pokémon y yo de verdad Javi qué borde eres no, no al muñeco al muñeco yo mismo un menú ve Anan a ver esto es borde o Anan no entiende qué ha pasado no, pero claro a mí Anan no será borde porque Anan de por sí Anan ya de por sí es borde eso es es Anan de verdad es real Anan ¿Vosotros le ponéis motes a los Pokémon? yo no si vamos a ponerle a todos no, yo no le pongo a todos es que dices si eso es una vamos una calentada de cabeza no, no calentada de cabeza no eso es una abominación es una abominación es una abominación vamos eso si que dices chaval si andan más te gustaría tener yo esta carita díselo a André díselo a Andréa digo Andréa pues sí o díselo a Javi vaya hostia el Pokémon legendario que te viene Paco todavía va por ahí ¿sabes? me he tirado media hora en el combate para que luego me ganemos a ellos ¿a qué hora empieza el partido? ¿a las 9 menos cuarto? ¿a las 9? ¿estás seguro? yo también ¿cuál es vuestro Pokémon favorito de esta generación? yo qué sé yo no vale inicial no sé estoy entregarse o no a Tolperra no a mí me gustaba mucho ¿sabéis que me gustaba mucho así de primer el de los principios el de los que te salen al principio el que es como un gato el eléctrico ese 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 ¿cómo se llama tío? vale ese ese a mí me encantaba gracias ¿y a Juan quieres que le ponga tu nombre? ¿vale? ya la pasión me ha dicho que si pedimos que él va a pedir que pida venga va que pida oh claro que es bien que es sábado tío va a pedir al roller pizza y vamos a recogerlo allí ¿vale? al roller pizza y vamos allí a recogerlo bueno no pasa nada ¡Anaan! uy ya me está chillando otra vez acabo de llegar al primer pueblo ¡ojo! Javi no han dado no han dado MT27 ¿qué? sí sí ¿qué? ah no tengo Facebook mi cumpleaños en el ataque de Torbuit falló en el tanto ¿Anaan? ¿y Mario lo está haciendo un ¿qué? ¿un tutorial? ¿no? bueno Anan estábamos más majo de lo normal ¿sí? ¿no anda? pues no vea ¿verdad ahí? ¿cómo me tenéis? no la verdad es que ya no ya no le da nunca va vamos a mejorar tenemos pulido ay no yo no quiero llamarlo ay no yo no quiero llamarlo nuestro hombre no voy a dejar un blanco le da si le voy a dejar un blanco si no si le le da un blanco no no se pone nada voy a voy a recuperar mi primer ajá ese es el bote que más te gusta ese es el que elijas ajá venga don Pedro sí Javi ahora hay que ir Javi ahora hay que volver a casa Javi ¿hay que volver a casa? sí ¿no lo han dicho? para decirle a tu madre que te va a convertir en maestro claro claro después de que nos hagan Javi después de que nos hagan el tour turístico ¿viste? pues ahora hay que volver a casa gracias ya puñeco yo no me estoy leyendo estoy un poco de concentrado Javi aprovecha y va a le dices eso que yo estoy muy atrasado entonces es que voy a atrasar ¿qué va a estar pidiendo a la mamá que me cure los poquets? mamá mamá por favor por favor adiós no he curado adiós adiós que si si te tiene que decir cosas pero cállate que yo voy a leer ahora si capturo un es Kitty lo voy a llamar Kitty tú eres gracioso y el perro este Toby Toby no claro el del blanco igualita del Pokémon Platino ¿sabes? el Pokémon Platino que tiene Javi que es un lore que te cagas papá Juana a mi casa preguntando por Juan 23 Juan va loco o sea Juan va loco Maribé Maribé ¿has visto a mi Juan? mamá de Javito Maribé el niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció la verdad que Juan no lo cuenta la cosa más que la mente muy Juan muy Juan muy realista muy Juan lo digo que Javi le dice eso no es ¿vale? que voy que voy ahora tengo un paquete para dárselo a Javito Javito es que se te olvida la entrada de la calle Maypolis tío es que es muy fiel a la realidad una 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 familia vale ¿os imagináis la quieres cargar rara? yo puto aquí en los del vídeo van a decir que están pidiendo o sea nada ¿os imagináis un juego de Pokémon pero en plan hecho para nosotros para nosotros ¿qué es? otro Vidoff y yo no no hay nada más que Vidoff en estos bosques se levelean bien me acaba de salir un Cricket uy ese cual es exótico eh Javi ese cual es a mí nada más me han salido Vidoff a mí solo Vidoff pues no sé cuál es yo que golpe crítico me acaba de meter en el ojo verá yo 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 que me ha dejado debido de un solo ataque el Cricket pero hermano que me ha quitado 24 de vida de un golpe ahora me ha salido el Cricket ah pero esto bien un Acqua un Acqua ¿no? eh muy bien ¿qué haces? pues lo voy a lanzar Acqua ala toma por culo el Cricket claro claro chincha es fuerte contra todo ¿vale? nivel 8 vamos equipo ahí Javi agresivo Javi agresivo Javi ¿sabes dónde está el Javi ojo que llega mi antigua catequista catequista esa es mi madre mi antigua catequista que me acabo de acordar de cuando era catequista y qué tiempos ¿quién? tu madre cuando era mi pero mi madre ah vale digo mi madre sigue siendo catequista hostia si no qué guay que guay tío que guay que guay oye dinero dinero todavía no tenemos ¿no Javi? ah vale 500 dólares que he dado yo antes hombre que a mí me ha dado 500 dólares hostia pues yo tengo 3.500 yo a quién le he dado Ale yo sí te he dado 40 40 euros ¿eh? no lo he dado ¿no Javi? probablemente tiene que pagar ¿a cuál la salió la charla se le ha pagado? ¿de qué te ríes? ¿de ti tonto? ¿qué? te estás enseñando a pelear después de ver y a comprar más adiós no, no, no no, no te está enseñando como a trapar un Pokémon ¿y yo te imagino un Shiny aquí de primera tú? sí de hecho ¿no? yo me yo me voy a gastar tu dinero en en Pokébola no, opciones también tengo oye ¿cómo se le da para atrás en plan? en vez de salir ¿la ves? ¿lo que es la ves? sí lo que viene claro lo que viene siendo la ves ¿y si la has puesto a la shit para irte corriendo? ah pues a la shit vale ¿por qué placas y fallas? ¿eh? no fallas es que muy desgraciado ¿alguien te ha ido a mitad de vida? no, no le quito a mitad de vida yo creo que el equipo que tenía en mente va a acabar siendo una no, ¿sabes el equipo que tenía en mente? era Sintorwee pero claro he tenido que ser fiel a ti Sintorwee corte yo también yo también yo también muy así de tonto eso está bien ay estaba diciendo yo porque tengo ahora John Torwick y es que es la tía sí oye es un poco cruel Mariola me dice verá Mariola ¿por qué? yo también no lo he entendido ah, vale ¿cómo estamos contando esto del hermano Ramiro don Pé y todo eso es la primera que se me ocurrió tampoco tío contaba a ley y me tengo por eso mismo oye ah, que por cierto el otro día pensé estaba en la mula que no lo cortes pensó estaba contando una historia además estaba contando una historia además lo ideal sería que le bajaran los PS más de lo que he hecho yo y te diré por qué ¿por qué un Pokémon sano edificio como yo esto que va de reventar los Pokémon pues sí Javi lo que pasa es que ahora has madurado y te has dado cuenta joder bueno no hemos madurado mucho porque aquí estamos en 2020 jugando el Pokémon peatino la verdad porque somos porque somos los de real de real amor al arte es verdad que esto es una hoja de arte oye yo ya en 7 minutos me voy yo ya tengo burbuja Javi ya puedo contar lo mío venga yo voy a capturar al BDOF va loco va loquísimo impresionante casi me lo cargo pero no luego guardarlo en la caja de muertos en la caja de muertos que es yo lo voy a utilizar el clip de juego de labor el clip de juego de labor no lo has visto sí sí lo he visto sí lo he visto bueno pero no había no había reaccionado yo eso impresionante yo flipante flipante además es que todos los streamers reaccionando rubius también lo han reaccionado y va ahí en internet lo pusieron y lo parodiaron después qué pomético pero por qué te fallan los ataques no te quieren ir Pokémon no tendrás 100% de precisión lo voy a mirar ahora no tendrán cuánto tendrán y eso cómo lo mira eso cómo lo mira en internet ah vale sí para flores vamos para flores si hombre me va a poner yo ahora adiós 95% es verdad que no te quieres pero ahora cambia de Pokémon empieza la historia al principio y cambia de Pokémon hay que ser uno con los sentimientos uno con la fuerza uno con la fuerza la fuerza yo quiero ser uno con la fuerza Antonio soy uno con la fuerza la fuerza está conmigo soy uno con la fuerza la fuerza está conmigo no para mí es Piplu no pero Piplu es bueno pero es mierda en verdad bueno en verdad en verdad todos los Pokémon son bonitos como tú ¿no Antonio? bueno no hay que no ¿cómo que no? hay alguno hay alguno que le coge asco que le coge oye ¿cómo? o sea en este juego en este juego no se comparte la experiencia ¿no? o sea no por eso te he dicho que vaya al repartir experiencia problema ¿y eso? ah tienes que poner un visto un Jinx ah huele mierda se va a poner pita ¿pero a quién se lo ponga a Jinxha? no pónselo a uno que no vaya a utilizar en combate pero si quieras que suba de nivel claro vale 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 que solamente se lo reparte a uno claro no es como en el blanco ya lo cambiaron en el blanco ya lo cambiaron en la bolsa importante y se daban pato vale 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 claro claro si 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 eso si ya puedes cambiarlo si ya puedes cambiarlo eso es técnica old school yo me he comprado 12 yo me he comprado 9 y más oh un burmy yo veis que a mi estos pokemon me gustan tengo un Jinx un Jinx y yo para mi no me ha salido como que de un Jinx y yo le he adelantado de la ley le he adelantado no desde más allá me acabo de enseñar a capturar pokemon que dices chaval si a mi no me a mi no me me sale beat off voy a intentar capturar a uno y ya y ya digo ya ves si yo acabo de subiendo pero bueno el turno es el que más tarde en evolucionar y el que más tarde en aprender las cosas oh me han dado mofa es que yo todas las cosas las miré tío hay algunos que evolucionan al 17 otros al 15 otro al 18 y yo pues yo lo quiero y yo yo lo quiero tío yo lo quiero yo no me voy de aquí hasta que lo consiga el partido empieza te digo ya ves que no se va venga va en insta vamos vamos es un synx toma bien macho macho nivel 3 macho nivel 3 Ale si tú lo has lanzado Ale le has lanzado tú fuera fuera no Ale que me he equivocado mofa mofa tengo dime tú le has tirado agua y no se ha muerto arañazo no 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 voy a ir poco a poco era una pregunta era una pregunta también te digo ¿de qué nivel es? del 3 del 3 lo tengo yo yo voy a capturarlo yo voy a capturarlo ya bolsa pokebola pokebos usa eso vosotros lo hacíais o seguíais o sea a lo mejor capturabais un synx y después encontrabais el el si es el luxio o quedabais con el luxio o quedabais con el synx y lo subís claro normalmente lo tienes más desveleado que el luxio que te sabe salvaje exactamente para esto era un pargaras la extensión y contracción de sus músculos general no es nada fiel claro claro yo tú sabes que yo me quedaba con los del principio nada más por pina claro claro a los de a los del a los 3 a los 3 primeros me los quedaba siempre bueno aunque no sea el video por ejemplo ese es un mierda pues no me lo quedo pero venga como virus aguantame un poquito en la liga ¿qué pasa si coja el mismo Pokémon que Maya? no puede como coge igual claro tienes Torwick y puede no pero es verdad es verdad te da 3 Pokémon bueno yo he llegado ya a ciudad jubileo venga hago un todo tío que yo no quería que Maya me abriase que iba a despedirme ya en ciudad jubileo venga ahora me va a dar un tour turístico venga ya hombre vaya me va a enseñar todo encantada perfecto ah y bueno que ahora me viene el espía este es verdad ¿el Hanson? sí que esto era una trama del platino que esto en el en el Perla no salía claro es sospechoso claro 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 a ver yo es que nosotros no hemos jugado nunca al platino yo tenía el Perla yo tenía el Perla y el Platino no es real no es real pero bueno el Platino si es el solo me ha habido en todo el Pokémon yo es que yo tenía Perla y Javi Demante pero no teníamos parne para encima comprar ¿qué va? si yo lo tenía todo pirata ah y otra cosa y otra cosa aquí las CMC no son infinitas por si no habéis dado cuenta ¿cómo? ¿en serio? tienes que comprar lanzallamas si le quieres poner lanzallamas a tu Charizard le pones Charizard y te quedas y lanzallamas ¿cómo? hombre claro pero de siempre en blanco ya le pusieron que fueran infinitas ¿ah sí? yo es que no lo usaba mucho la verdad yo poco yo poco la verdad yo pues yo lo utilizaba poquísimo ¿para ponerle terremoto al Garchon tío que no lo aprende? pero verdad verdad a ver pero corte corte surf y eso sí porque era necesario pero lo demás no porque todo el terremoto lo aprende pero o yo que sé o enfado enfado ¿para qué quieres enfado? es más no sabía ni que existía yo sé porque en polio no lo aprende pero yo jugaba con un ataque que me daba y ya está y yo y es lo que hay y no aprendes y no te dan uno que te gusta pues te jode y yo ya está bueno yo me voy a ir yendo ya tío que bueno ya mañana seguiré jugando me lo estoy pasando de puta madre que no pero vaya me voy a ir ya que voy a ver el fútbol partido venga nos vemos